Mi longa Nadie sabe por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' decerte bien, varón Olvidar a gracia Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa Haberle tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugarse en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Gordarse los cientos Son me dejón Cuando está bien amarrado Al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' decerte bien, varón Olvidar a gracia Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa Haberle tirado a tus pies Mi longa, que es tu ausencia Mi longa de vocación Mi longa, para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que se abres Y pa' gritarte que no Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' decerte bien, varón Olvidar a gracia Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa Haberle tirado a tus pies ¡Ay! ¡Ay! Ay, varón, pa' quererte mucho Varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras Varón, pa' la ti mujer ¡Ay! Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras Varón, pa' la ti mujer Varón, pa' que tú me quieras Varón, pa' la ti mujer ¡Ay! Varón, varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras Varón, pa' la ti mujer ¡Ay! Varón, varón, varón Varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras Varón, pa' la ti mujer ¡Ay!